¡Gracias! 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 ¡La regreso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira! ¡El video de funda me cancela! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡A la área! ¡Bien! 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 ¡Aplausos! ¡Suscríbete! ¡Feliz restaurado! ¡Venga, ya le puso! ¡Feliz restaurado! Una vez pasaba uno. Mi pa' con el granito del rival, le va a provocar esta vez ¡Bien! ¡Feliz restaurado! ¡No! ¡Venga, vamos! ¡Feliz restaurado! ¡Feliz restaurado! ¡Vamos! ¡Feliz restaurado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!